Somoza cuenta regresiva presenta un recorrido desde que Anastasio Somoza huye en Nicaragua en julio de 1979, asediado por guerrilleros andinistas, sin apoyo de Estados Unidos ni la OEA, hasta su fugaz estadía por Miami, Bahamas, Guatemala y su destino mortal y final Paraguay. Lo más disciplinada posible, cercana a la realidad de lo que ocurrió en Paraguay en 1980, estando Somoza con su mujer y sus hijos exiliados en Paraguay, hasta que lo mataron el 17 de diciembre de 1980. En su obra, Álvaro Porta Bermúdez presenta una misión de la vida íntima de Somoza en sus últimas horas, la activa vida sexual de su amante y pone incluso en duda el aparente desconocimiento de la inteligencia paraguaya y del entonces presidente de ese país suramericano, Alfredo Stroessner, del atentado que acabó con la vida del último de la dinastía somocista. ¿Para quién escribo esto? Para los jóvenes, para que vean los jóvenes cómo es parte de la historia de Nicaragua y los errores que se cometieron para que no se repitan. También arra el hechazo de solicitud de asilo que recibió de parte de dos dictadores suramericanos que considera a sus amigos, el chileno Augusto Pinochet y el argentino Jorge Videla. Basado en entrevistas en Paraguay, el primer libro de Porta Bermúdez también analiza la operación reptil, organizada por guerrilleros argentinos y que puso fin a la vida de Anastasio Somoza.